Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, que ayer tuvo una extensa conferencia de prensa acompañada de otros ministros, dando a conocer nuevas medidas para cortar la cadena de contagios de la COVID-19 y estar todos minuciosamente informados con respecto al plan de vacunación que se va a ir perfeccionando en el camino. Doctora Bermúdez, muy buenos días. Bienvenida a Encendidos. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Mabel. Buenos días. Ayer celebramos en este espacio que finalmente el 16 de abril, a escasos minutos, ya muchos peruanos en Lima Capital de más de 80 años, en eso tenemos que hacer hincapié, de más de 80 años, entran a una página web que está debidamente organizada, ponen su DNI y les ha salido, lo hemos hecho en vivo ayer, ¿no? El lugar de vacunación y la hora de vacunación, lo cual ha traído muchísimo alivio a Lima Capital. En este momento, como usted sabe, doctora Bermúdez, felizmente nos escuchan en todo el Perú y tenemos el orgullo de ser una radio con 57 años de creada que integra al país. ¿Qué le podemos decir a los puneños, las vallecanos, amazónicos, que están esperando, obviamente, por lo menos una fecha de vacunación? Si bien es cierto, esto va a descentralizarse, las cosas no se van a quedar así, pero sí queremos abrir esta conversación dirigiéndose a las otras regiones que no tienen fecha para empezar su jornada de vacunación en mayores de 80. Sí, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la oportunidad de poder llegar a todo el Perú. Siempre es grato comunicarme a través de la señal de RPT porque efectivamente sabemos que llega a todo nuestro país. Bueno, en primer lugar, decirles, ratificar, que hemos hecho ajustes en el plan y en la estrategia de vacunación precisamente porque hemos pasado de un momento de vacunación, vamos a decir, institucional, atendiendo, vacunando a quienes nos cuidan, al personal médico, policía, fuerzas armadas, bomberos, pero también ya abriéndolo hacia un público mayor, la población más vulnerable y lamentablemente las cifras de fallecidos nos indican que nuestras personas adultas mayores son aquellas que se han visto más afectadas por esta pandemia en términos de correr en peligro sus vidas. Por eso hemos empezado con el grupo de mayores de 80 años. Este fin de semana y el próximo queremos cubrir a toda la población mayor de 80 años de Lima y Callao. ¿Por qué de Lima y Callao? Primero porque es una población bastante significativa, pero también porque lamentablemente Lima y Callao estamos en una situación de riesgo extremo y el número de personas fallecidas es muy elevado. Igualmente, estamos diseñando la planificación de la vacunación universal en conjunto con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de salud para expandir progresivamente este esquema de vacunación de mayores de 80 años en cada uno de los departamentos. Vamos a iniciar por aquellos que tienen las condiciones de la cadena de frío que requiere la vacuna Pfizer, que es la que estamos recibiendo en este momento. Pero esperamos que hacia finales de mes o comienzos de mayo empiecen a llegar las vacunas de AstraZeneca que ya nos van a permitir llegar a todo el territorio nacional. Pero hay fecha, primera ministra, ¿hay fecha para cuándo iniciar esta vacunación en regiones? Sí, bueno, ya hemos iniciado la vacunación en diversos lugares del país. Acuérdense que... Perdón la interrupción, pero a nivel institucional, lo cual lo hemos informado oportunamente. Pero ahora hay un anuncio, ¿no? Obviamente muy positivo, imagínense. No sabe la cantidad de personas que ayer en vivo en este espacio han puesto su DNI en la página y se han encontrado. Pero eso es Lima Capital. Entonces, sí creo que nos están escuchando con mucha ansiedad, comprensiblemente, en todas las regiones del país para saber cuándo empiezan las regiones, ¿no? O sea, yo pongo ahorita mi DNI y si vivo en Trujillo, ¿no? No salgo. Claro. En este momento, si uno ingresa cualquier persona, ingresa su DNI, va a salir que se encuentra en el padrón nacional de vacunación, que es un primer dato importante. En este momento eso puede hacerse a nivel nacional. Ayer hemos tenido un poco más de 2 millones de consultas y felizmente la plataforma ha podido soportar este número importante de personas que han consultado. Entonces, incluso ustedes pueden poner, yo he puesto mi DNI, todavía no me toca, pero he puesto mi DNI para saber y me responde, ustedes estén en el padrón de vacunación. Eso podemos hacer en este momento. En los siguientes días vamos a, porque estamos organizando los puntos de vacunación en coordinación con las regiones, vamos a incorporar los datos de vacunación de los departamentos de la Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto, Cusco y Cajamarca. ¿Por qué estos departamentos primeros? Porque ahí ya se inició la vacunación de personas adultas mayores en simultáneo con la vacunación institucional, solo que en números muy pequeñitos, porque las dosis que nos llegaban en el mes de marzo eran dosis bastante limitadas. Acuérdense que recibíamos 50 mil dosis semanales. A partir de la semana pasada estamos recibiendo 200 mil y en el mes de marzo, sí, afortunadamente está haciendo, Pfizer no solamente está cumpliendo estrictamente con el cronograma comprometido, sino también estamos con ellos en continua coordinación para ver si podemos adelantarnos las dosis que tenemos comprometidas a lo largo del año para el primer semestre, porque cuanto antes vacunemos al mayor número de personas vamos a estar mejor protegidos contra la pandemia. Entonces, volviendo a la, solo para cerrar esa idea, volviendo a los departamentos que hemos mencionado, entonces en los próximos días, porque esta vacunación va a empezar de acá a dos semanas, si podemos hacerlo antes porque tenemos mayor disponibilidad de dosis, lo vamos a comunicar, pero en los próximos días lo que vamos a hacer ya es definiendo los locales, los puntos de vacunación, ya va a aparecer donde se van a vacunar las personas mayores de 80 años. En ese momento pueden confirmar que si están en el padrón y si no están, no se escriben para incluir. Entonces, en dos semanas, a fines de abril, primeros días de mayo, las personas de más de 80 en las regiones que la acaban de escuchar se van a encontrar con lugar, hora, ¿no?, de vacunación en la región donde viven, que usted las ha mencionado. Ministra, permítanos, por favor, hacer una pausa. Sí, como no. Tenemos muchísimas preguntas para usted. Regresamos. Continuamos conversando con la primera ministra, Violeta Bermúdez. Ella ya nos ha explicado que en las próximas dos semanas se va a cubrir con la vacunación de todos los adultos mayores de 80 años en Lima y Callao y que a partir de mayo se hará en regiones. Si se puede, antes. Pero aquí viene una duda, doctora Bermúdez, para aquellos que tienen 76, 77, 78, ¿cuándo les tocaría a ellos? ¿Es a continuación de los de 80 y paralelamente con las regiones o tendríamos que esperar un nuevo lote de vacunas? Sí, les va a tocar a las... Cuando terminamos con el grupo, me refiero a terminamos, estoy hablando en términos generales, porque puede ser que algunas personas por alguna circunstancia no puedan ser vacunadas durante la programación, no quiere decir que pierden la oportunidad de ser vacunados, sino que luego podrán ser vacunados. Por ejemplo, si una persona está delicada de salud o le acaba de dar COVID, no puede ser vacunada inmediatamente. En el momento que se recupere, así estemos vacunando a los mayores de 70, puede acudir a un centro de vacunación y vacunarse. O sea, el mensaje que queremos dar es que todas las personas vamos a ser vacunadas. Pero, teniendo en cuenta el número de dosis que va llegando de manera progresiva, sabemos que las vacunas, hay escasez de vacunas en el mundo. Entonces, como van llegando de manera progresiva, vamos a ir combinando territorio, edad y disponibilidad de vacunas. Ahora mayores de 80. Tan pronto cerremos ese grupo, empezamos con mayores de 70, mejor dicho, el grupo de 70 a 79. Entonces, para tenerlo claro ahí, se cierra con el grupo a nivel nacional. Y cuando se cierre a nivel nacional, se empezará con los menores de 80 años. Sí, pero podría darse el proceso en simultáneo si tenemos disponibilidad de dosis. Por ejemplo, le voy a dar el dato, ¿no? De acuerdo a la información que tenemos de RENIEC, a nivel nacional, las personas adultas mayores de 80 años son más o menos 700 mil. Pero si tenemos más vacunas, podemos ir arrancando con las de 70 a 79. Muy bien. Entonces, la idea es ir avanzando progresivamente y también, de acuerdo al número de vacunas que vamos recibiendo, vamos a ir escalando en nuestra capacidad de vacunación. Por eso también hemos tomado otra decisión que cambie el esquema anterior y es juntar a todos los equipos de salud, MINSA, del Seguro Integral de Salud, incluso estamos coordinando con el sector privado para que todos vacunemos a todos. Así sea un local o un espacio donde personal de salud aplica la vacuna, se van a aplicar a las personas que residen alrededor de ese local y a quienes se le ha asignado ese centro de vacunación. Bien, ese es el éxito que se ha visto en otros países, que el gobierno de turno convoca a más vacunadores y los capacita. no se circunscribe a los que tiene afiliados en el Estado, sino por ejemplo convocan a estudiantes de enfermería de una escuela privada o a bomberos voluntarios que dominan la técnica de la vacunación perfectamente y el número de vacunadores se multiplica exponencialmente. En esa etapa ya nos encontramos nosotros, usted ya está convocando a más vacunadores del sector que corresponda para que cuando ese volumen de vacunas lo permita se aplique no solo por grupo etario sino a una mayor base de peruanos. En este momento nosotros estamos agrupando a los vacunadores del Ministerio de Salud, de E-Salud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, también estamos ya trabajando, además hubo un primer paquete vamos a decir de dosis asignadas a las asociaciones de clínicas privadas para empezar la vacunación precisamente de adultos mayores que estaban afiliados a algún seguro privado y ellos también están en la mejor disposición de sumarse a este contingente de vacunadores. En el Perú hay muchos vacunadores, vamos a ir viendo en el camino de acuerdo al lote de vacunas que vamos recibiendo si es necesario ampliar todavía con más vacunadores porque acuérdense en nuestro país también todas las enfermeras y enfermeros tienen la capacidad de vacunar pero también la atribución que es un tema normativo, el Ministerio de Salud está trabajando en esto, adicionalmente en las Fuerzas Armadas solo para terminar ya se encuentran 10 mil efectivos capacitados para aplicar la vacuna, todavía necesitan una acreditación un tema formal pero ya están capacitados. Me escriben muchos familiares de adultos mayores que los tienen postrados en cama que no se van a poder movilizar ¿cómo se les van a aplicar las vacunas? Se les va a aplicar las vacunas en domicilio por eso es que cuando la persona si se consulta en la página web existe la posibilidad de llamar a un número al número 113 para indicar por ejemplo en este caso que la persona no puede trasladarse pero quiere ser vacunada entonces se hace la programación y un equipo de vacunadores como ya lo ha estado haciendo en el caso del MinSA por ejemplo estuvo vacunando a los mayores de 100 años a domicilio y en el caso de salud a los mayores de 80 vamos a combinar estos dos servicios me comentan que el 113 está colapsado imagino que está recibiendo miles de llamadas en este momento justo estamos coordinando con nosotros desde la PCM tenemos la Secretaría de Gobierno Digital estamos viendo de ampliar a otra línea o también ya como tenemos un set de preguntas frecuentes estamos en ese hemos recibido más de dos millones de ingresos y algunas consultas entonces vamos a habilitar también un espacio para preguntas y respuestas frecuentes vía web de tal manera que descarguemos un poquito esta línea si yo les pido un poquito de paciencia ayer acabamos de lanzarlo es un cambio radical el que estamos haciendo pero también es un cambio basado en la experiencia comparada y también en la oportunidad que ha tenido el gobierno de transición y emergencia de conseguir más dosis de vacunas recuerden que cuando entramos no teníamos una sola dosis ni un solo contrato sí doctora permítanos por favor retomar la conversación porque hay muchas inquietudes también con respecto a la población extranjera que no tiene DNI y que tiene más de 80 y lo que nos interesa obviamente como país es alcanzar la inmunidad de rebaño es tranquilizante para las personas que están en su casa de más de 80 y no pueden moverse confirmarles que la vacuna llegará a su casa pero es inquietante también doctora saber si al término de la gestión de este gobierno que faltan apenas semanas vamos a lograr cubrir la demanda de oxígeno lo de Talara ha sido dolorosísimo se acabó el oxígeno súbitamente y perdimos a 15 peruanos con el tema del oxígeno que ayer lo ha tocado en su conferencia de prensa quisiéramos también volver luego de esta pausa si lo permite perfecto volvemos encendido somos Mabel Huertas y Mauricio Fernandini en RPP La Voz del Perú estamos conversando con la presidenta del consejo de ministros la doctora Violeta Bermúdez ayer dio una conferencia de prensa acompañada de algunos ministros anunciando medidas para cortar la cadena de contagios de la COVID-19 hay restricción los domingos por ejemplo el aforo en algunos lugares ha variado en otros continúa restringido absolutamente como las playas y estamos centrados ahora en la jornada nacional de vacunación que empieza mañana ojo empieza mañana en Lima capital los adultos de más de 80 años en la página web pon el hombro que pueden entrar ponen su DNI y van a obtener lugar y hora de vacunación con fecha esto atención mañana es en Lima capital ya muchos saben que tienen el 24 el 25 el 23 el 19 están con su cita pero para las personas que recién se conectan en las regiones si eres un adulto mayor de 80 y nos estás escuchando en Puno y estás poniendo tu DNI y tu dirección es de Puno va a salir que eres parte del padrón de vacunación pero todavía no tienes lugar y fecha de vacunación cuando va a ocurrir esto en las regiones en principio dentro de dos semanas antes de entrar al tema del oxígeno doctora Bermúdez habíamos conversado hace más o menos tres semanas con la jefa de inmunización Gabriela Jiménez del Ministerio de Salud porque surgió la siguiente figura a raíz de la pandemia muchos hijos y nietos han traído a sus mayores a Lima capital Lima es una tierra de todas las provincias y de todas las áreas sangres y este fenómeno usted lo conoce mejor que nadie así es que está viviendo en Lima por ahora el abuelito de Tumbes con su dirección de Tumbes pero tiene más de 80 88 90 ¿qué vamos a hacer con ellos? en su momento la doctora Jiménez dijo que podían acercarse al centro de vacunación más cercano aunque no tengan la cita porque lo que quería el ejecutivo era avanzar con la mayor cantidad de peruanos de más de 80 esto continúa vigente podemos confirmar a estos provincianos que están transitoriamente en Lima con un DNI que no es de Lima capital que vayan a un centro de vacunación y no van a ser regresados no van a ser maltratados Sí, gracias por su pregunta mire precisamente para atender ese tipo de situaciones en este plan de vacunación hemos previsto citas para el día viernes sábado y domingo y los lunes y martes estamos denominándole por ahora va a ser para aquellas personas que por alguna razón no llegaron o situaciones como la que usted señala una persona que no estaba no tenía cita ni para el viernes sábado y domingo que no vaya porque ese día precisamente se está convocando aquellas personas que están debidamente registradas que han señalado su domicilio etcétera y están próximos al local de vacunación lunes y martes se va a hacer una vacunación complementaria para esas situaciones excepcionales de tal manera que todos podamos ser atendidos pero siguiendo un orden ¿Qué va a pasar doctora? ¿Qué va a pasar con aquellos que no tienen DNI porque están en una situación inmigratoria que no está regularizada? Si tiene más de 80 años y recibe en Lima o Callao se acerca al centro de vacunación más cercano a su domicilio el lunes y martes y será vacunado ¿Y tiene que llevar algún documento algún recibo algo que demuestre que vive? Si es una persona un extranjero que no está registrado incluso podría estar de manera irregular debe tener un documento de identidad va y se presenta con su documento de identidad que acredita que tiene más de 80 años hemos visto casos anecdóticos en otros países por ejemplo en México que detuvieron a un par de personas que se habían disfrazado de adultos mayores y no presentaban ningún documento no queremos que esto pase porque sabemos a veces que las personas todos queremos ser vacunados pero hay que hacerlo respetando el orden primero los más vulnerables reitero viernes sábado y domingo de acuerdo a la programación que sale hacer la consulta con su DNI y también aquí quisiera agregar estamos integrando el padrón de migraciones porque hay muchas personas que tienen carnet de extranjería y residen en nuestro país ¿no? Entonces para que estas personas también puedan formar parte de el padrón de vacunación y todo se haga en orden pero este mensaje es muy importante fijarlo para que el día de mañana viernes alguien que no tiene cita y tiene más de 80 se acerca al centro de vacunación más cercano y la prensa está por ahí y le toman la declaración como que no estoy y es un drama el mensaje tiene que llegar ministra de todas maneras ¿no? que quien tiene cita vaya y quien no tiene cita usted está convocándolos para el lunes 19 de abril y martes 20 que van a atender casos excepcionales eso es lo que yo he entendido pero no sé si lo he entendido claro viernes sábado y domingo todas aquellas personas que tienen una cita ¿no? y hay un rango de horas por ejemplo si uno ingresa dice entre 7 y 10 no puedo llegar no tengo que ir corriendo hacer una cola desde las 4 de la mañana mejor voy a las 9 o no puedo o tengo una persona que me puede llevar a las 7 perfecto a las 7 ahora van a haber varios puestos posiciones brigadas de vacunación para que podamos atender en simultáneo y lugar de espera las personas de repente van a tener que esperar un poco si van mucho por eso hemos tratado de que en estos tres días comunicar a la población que respete el horario pero además también si tiene cita si no tiene cita que no vaya pero acaba de mencionar algo usted vinculado al lunes y martes nos estamos dirigiendo ahorita específicamente a los adultos mayores de 80 que por alguna razón están en Lima Capital no tienen DNI con dirección de Lima Capital pero están aquí no importa las circunstancias pero residen en Lima así es pero residen acá en la casa del hijo del nieto por alguna razón ellos cuando se acercan porque tienen más de 80 claro se acercan al centro de vacunación cercano al lugar de residencia el lunes 19 o martes 20 o cualquiera de los dos pero también ojo yo tengo una cita yo tengo más de 80 años y estoy citada para mañana a las 11 de la mañana y coincide de repente con alguna cosa importante tengo una cita médica o no fui o me olvidé puede ser o nadie me puede acompañar no entrar en desesperación voy el lunes y el lunes me vacunan la cosa es que no vaya el sábado o domingo porque ahí tenemos a las personas que están programadas doctora se han implantado nuevas restricciones los domingos uno no puede salir en su auto particular pero preguntan si es que para llevar a estos adultos mayores a los centros de vacunación pues van a tener algunos que ir en auto sí para efectos de la vacunación hay una excepción va a salir en la norma publicada me parece que va a salir la norma el día sábado y vamos a poner una excepción clara de que las personas podrán movilizarse en vehículos particulares para efectos de asistir a su vacunación lo que queremos es incluso no hay inmovilización para vacunarse es más creemos que va a ayudar a que las personas se desplacen más rápido con más tranquilidad y con más seguridad porque no va a haber aglomeraciones de otras personas excepto las personas que van a ir a vacunarse el médico hidalgo además presidente regional de madre de dios al comienzo de la pandemia tuvo la iniciativa como presidente regional de importar una planta de oxígeno de alemania la instaló en madre de dios y en conversación con nosotros ha sostenido que no ha tenido problemas con la oferta de oxígeno estas iniciativas porque no se han replicado en otras regiones entendemos que los presidentes regionales tienen autonomía pero es muy doloroso doctora ver como a la fecha algunos alcaldes por ejemplo como el de Zadín Isidro les da por remodelar pistas que están intactas y las autoridades no conectan con el drama del oxígeno ¿por qué no se hace un trabajo en equipo con alcaldes presidentes regionales y se subsana de una vez por todas la oferta de oxígeno en proporción a la demanda que va a ir en aumento no estamos con indicativos decrecientes de fallecidos y contagiados estamos ascendiendo y sigue habiendo un déficit dramático de oxígeno gracias por reconocer este esfuerzo del gobernador regional de madre de dios también hay una experiencia muy positiva en el gobierno regional de san martín con desde el inicio de la pandemia en este caso por ejemplo el gobernador regional tomó la decisión de fortalecer la provisión de oxígeno en su zona a tal punto que nos ha apoyado al nivel nacional de manera solidaria para atender la demanda creciente que hubo hace un mes en Huánuco por ejemplo y este trabajo colaborativo entre gobiernos regionales es algo que promovemos desde el ejecutivo efectivamente no en todos los casos de los gobiernos regionales han existido estas iniciativas pero estamos trabajando estrechamente con ellos porque la adquisición que hace el nivel nacional para instalar plantas de oxígeno a nivel descentralizado la tenemos que hacer de la mano con ellos porque instalar una planta de oxígeno tiene una complejidad no es que solamente uno compra una planta va y la lleva tiene que llevar un equipo técnico y no en todos los departamentos existen los técnicos que puedan hacer estas instalaciones solo como dato lo que señala Mauricio es absolutamente cierto cuando empezó la pandemia en el Perú en todo el país solo habían nueve plantas de oxígeno o sea y claro siempre hay problemas de salud ¿no? nosotros recibimos la gestión con 63 plantas de oxígeno estoy hablando más o menos del 18 de noviembre del año pasado hoy día tenemos 175 plantas de oxígeno a nivel nacional y todavía tenemos una brecha de oxígeno por eso otro de los acuerdos que hemos tenido hace un par de consejos de ministros fue encargar a un programa que tenemos en el Perú y que puede hacer adquisiciones rápidas que es el programa legados que quedó como para dar mantenimiento a las instalaciones que se hicieron con motivo de los Juegos Panamericanos y por ser un programa tienen y una unidad ejecutora tienen mecanismos más rápidos de gestión y le hemos asignado casi 70 millones de soles precisamente para comprar plantas de oxígeno y otros suministros que puedan ayudar a proveer oxígeno en aquellos lugares en los que tenemos este déficit aún pero quiero reiterarles que desde el nivel nacional estamos haciendo todos los esfuerzos de la mano y en coordinación con los gobiernos regionales doctora en cortito cómo va la llegada de los próximos lotes de Sinopharm las negociaciones con Gamaleya y permítame meter otra pregunta de contrabando qué opina usted sobre este dictamen que ha sido aprobado en el Congreso para que los privados puedan adquirir las vacunas distribuirlas colocarlas etcétera bueno en cortito entonces con Sinopharm estamos avanzando ellos todavía no han terminado de entregarnos la documentación necesaria para sacar una certificación provisional para adquirir el lote mayor de 37 millones de vacunas que eran parte de la de dosis perdón que eran parte del acuerdo marco así que todavía ahí no tenemos un cronograma también les hemos pedido que nos manden un cronograma para saber cómo serían los suministros segundo en el caso de Gamaleya también tenemos avanzadas las negociaciones con ellos yo eso es en manos de tanto de Cancillería como del Ministerio de Salud me imagino que tan pronto tengamos una confirmación y sobre todo firmado el contrato lo estaremos anunciando como es práctica de la gestión y en relación al proyecto antes de eso antes de eso me faltaba Gamaleya las negociaciones con Gamaleya es que Gamaleya es la vacuna rusa el fondo de inversión rusa sino que el laboratorio es Gamaleya y en relación a lo que sí quiero asegurarle es que en el mes de abril y estoy mirando mi cuadrito para no fallar en este mes tenemos asegurada el recibir 200.000 dosis de vacunas semanales de Pfizer y hacia finales de mes debemos estar recibiendo 276.000 de AstraZeneca bajo el mecanismo de COVID Facility y para el mes de mayo estos montos se van a ir incrementando hasta ahí me quedo con las cifras para no confundir sobre el dictamen yo ayer manifesté que en realidad la legislación peruana permite que los privados compren vacunas el problema es que la vacuna de COVID los laboratorios solo le están vendiendo a los estados y ninguna ley de ningún país va a obligar a un laboratorio a venderle a privados cuando y yo lo he dicho anteriormente cuando las vacunas contra la COVID ojalá que muy pronto abunden en el mundo seguramente van a poder comprar privados todo el que quiera vacunas pero en este momento los laboratorios están negociando con los estados porque los primero porque son estamos hablando de un bien que lo requiere toda la humanidad y segundo que es un bien escaso entonces los estados compramos a escala para vacunar a todos nuestros nacionales y de manera gratuita entonces en este momento esa ley no modifica nada porque ya existe la ley lo que sucede es que los laboratorios no están vendiendo a privados hemos constatado y muy doloroso comprobar que la burocracia nos ha matado en plena pandemia la cantidad de normas que había que seguir para implementar una planta de oxígeno tuvo al ejecutivo atado de brazos pero ha dado la salida a través de este ente legado que se creó a raíz de los Juegos Panamericanos que ya se desembolsaron 70 millones de soles y que están haciendo todos sus esfuerzos que si no van acompañados de una fecha finalmente se va a quedar en esfuerzo ¿podría usted asumir el compromiso que cuando dejen el gobierno 28 de julio no va a haber este déficit de oxígeno entre la oferta y la demanda con estos 70 millones y con esta salida que han encontrado que nos desmarca de la burocracia al 28 de julio ningún peruano va a morir por falta de oxígeno? Mire, yo creo que eso no lo puede asegurar nadie en el mundo porque la brecha de oxígeno o las necesidades de oxígeno que tenemos hoy ni siquiera fueron contempladas hace seis meses durante la primera ola las necesidades de oxígeno eran inferiores y se han casi triplicado a ese momento más aún yo que no soy médica ni soy experta en el campo de la salud creo que ese tipo de lo que sí me puedo comprometer es que las plantas o sea los recursos que hemos asignado a legados en este momento van a concretarse en plantas de oxígeno y en otros implementos por ejemplo tipo de isotanques en fin ya los expertos dirán de acuerdo a lo que también se consigue en el mercado internacional lamentablemente en nuestro país no somos productores en términos industriales de muchas de las piezas que se requieren para este tipo de implementos de salud y lo que sí me puedo comprometer porque ya está garantizado es que al momento que salgamos de la gestión del gobierno de transición y emergencia dejaremos todos los contratos oleados y zancaramentados para garantizar las vacunas para todos los habitantes del territorio nacional mayores de 18 años hasta el 31 de diciembre de 2021 es decir de este año esa compra va acompañada del plan de vacunación que nos ha descrito que empieza mañana sí y ya tenemos 48 millones 700 mil dosis contratadas eso cubre a toda la población nacional pero queremos contratar más porque también tenemos que vacunar a todos los habitantes extranjeros que están en nuestro país que según estimados son más o menos un millón 500 mil muy bien primera ministra le agradecemos muchísimo por su tiempo ha sido muy valioso para todos los seguidores de encendidos y el compromiso para poder conversar nuevamente sobre el avance de este nuevo plan de vacunación muchísimas gracias gracias muchas gracias Mauricio solamente un segundo para recordar a la población que más allá que avancemos en la vacunación no podemos bajar la guardia y tenemos que seguirnos cuidando usemos mascarilla lavemos con frecuencia nuestras manos y evitemos las aglomeraciones muchas gracias y muy buenos días gracias también hasta una próxima oportunidad muchos temas Mauricio se han quedado en el tintero hay muchísimas preguntas de los oyentes lo entendemos mil disculpas por no absolver todas pero mañana vamos a estar con un representante de el MinSA para que precisamente nos dé información sobre esos detallitos que en realidad son muy relevantes para que todo este proceso inicial de vacunación de adultos mayores de 80 años se realice con normalidad volvemos